¿Qué tal amigos de Politiquero Noticias? Sean bienvenidos a una videoinformación en donde hoy vamos a hablar de este esta marcha que están organizando supuestamente las asociaciones civiles, sí asociaciones que todas y cada una de ellas están ligadas a Claudio X González. Vean lo que dice en este tuit porque esto hay que resaltar. Ya son 68 las ciudades listas para la marcha nacional por nuestra democracia del 18 de febrero. Hasta ahí no está nada mal, no hay nada malo. Si tu ciudad todavía no aparece en la lista, orgánízate para participar. Bueno, no hay nada malo, pareciera hasta ahí que realmente es una marcha civil. 2024, año en que la ciudadanía marchando y votando salva a su democracia de morena. Aquí esto es precisamente donde ya cae en el error. Y esto por qué se los digo porque pues bueno, si es una, aquí ya estás dando un respaldo hacia un partido y no otro. Entonces considerando además de que los que participan son los dirigentes de los partidos políticos, los propios políticos, va a estar ahí Lorenzo Córdoba como orador único y pues prácticamente gran parte de la oligarquía marchando. ¿Cuándo habíamos visto eso? Pues ahora en estos tiempos, ya que algún presidente que le quitó los privilegios a todos estos, ahora son los que salen a marchar. Así que esto es un primer dato porque estas son las asociaciones civiles que repito, están ligadas a Claudio X González. De civil no tiene absolutamente nada y tan es así que el propio diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, dice lo siguiente y señala este punto que les acabo de mencionar. Aquí el jefe de la oposición dice que es una marcha contra Morena y es que eso es lo que dice porque repito, si estás diciendo que vas en contra de alguien, entonces estás apoyando al otro candidato que en este caso todo mundo sabemos que es Xochitl Gálvez. O sea que es una marcha partidista. Lorenzo Córdoba dijo que era ciudadana, hasta un artículo escribió. Lorenzo siempre fue la calle de Claudio X, se lo dije en su momento en el INE. Lorenzo utilizaba al INE para su plataforma política y debe ser juzgado. Esto fue lo que le respondió a Claudio X González, pero ustedes caen en estas mentiras. Yo sinceramente creo que con toda la información que les damos constantemente en estos videos ustedes deben de tener obviamente su propio criterio para saber si les están mintiendo o si se les está diciendo la verdad. Y aquí todos hemos visto claramente como Xochitl Gálvez es una candidata que nunca ha hecho nada, ni siquiera una iniciativa en favor de los mexicanos. Así que todos con claridad notamos que es la representante de los partidos de oposición, esos partidos que tanto los mexicanos no queremos que regresen y así, así lo dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más escuchen este mensaje que dio respecto a esta marcha. Son dos proyectos. Ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Pues ante esto que dijo la doctora Claudia Sheinbaum, pues todos sabemos que tiene razón, lo hemos visto, lo hemos palpado, nos han mentido a la cara por años. Estuvieron en el poder más de 80 años y nunca, nunca trabajaron en pro de la nación. Y ahorita, ¿qué podría representar Xochitl Galvez de la sociedad civil? Nada, porque simplemente la hemos visto que ha sido candidata del PAN en todos los momentos que ha estado en la política, que es desde que ingresó con Fox como panista, luego siendo delegada panista, luego siendo senadora plurinominal panista. Esa es la realidad. Cuando quiso ser gobernadora por parte del PAN, pues no ganó. Y así parece ser esto. Pero vean, quiero que vean este, esta entrevista que dio Arturo Saldívar, este debate que dio Arturo Saldívar, donde, híjole, de verdad que es impresionante cómo el exministro se planta en el programa de Ciro y los deja completamente callados, le cierra el pico a Ciro Gómez, quien a pesar de esto van a escuchar ciertos momentos en el que Ciro intenta a toda costa justificar hasta las mentiras que da, que dice la oposición todos los días, incluida Xochitl Galvez, a la nación con tal de ganar en las elecciones. Y vean la respuesta épica que le da Arturo Saldívar, porque con esto, Dios mío, yo creo que Ciro debe estar harto de tantas palizas que le mete Arturo Saldívar cada semana. Pero quien está convocando es la organización Seguimos en Marcha, la organización Unidos, la organización Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad con México, UNE y Unidad por, ¿qué dice? A ver aquí, ya no alcanzo a ver, Unidad. Por México, Ciro. Unidad por México. Son grupos de la sociedad, Arturo, los que están convocando a esta, a esta movilización, dieciocho de febrero. A ver, varias cosas. Primero, esos grupos son exactamente los mismos grupos que apoyaron la candidatura de la candidata del PRI, del PAN y del PRD. Pero que eso no hay duda. Quien dirige esos grupos es Claudio Quis González, que es uno de los que manda en el cuarto de guerra y en la campaña de Xochitl Gálvez, aliado a los presidentes de estos tres partidos políticos. Claudio Quis González dirige a estos grupos. Bueno, claro que los dirige, simplemente ve su cuenta de Twitter, Yora X. Y además, no sé si en este comunicado, pero en otro que publicó él, dice al final, marcha para defender la democracia en contra de Morena. Es decir, es una marcha electoral. Se está diciendo a la gente engañando que Morena va a poner en riesgo la democracia. Entonces, vamos a marchar en contra de Morena. Esto es un fraude a la ley porque es una simulación, porque es un acto electoral de Xochitl Gálvez. Son organizaciones ciudadanas. Sí, esa es la simulación. Ellos no pueden cometer fraude a la ley. Son ciudadanos que quieren salir a manifestarse. Por supuesto que los ciudadanos también podemos cometer fraudes a la ley. Pero no por salir a marchar. A ver, es que hay, ¿dónde está la simulación? Se disfraza de una marcha apartidista, lo que es una marcha en contra de Morena y a favor de la candidata del PRI y del PAN. Eso, eso es clarísimo. Son las mismas organizaciones que defendieron a Xochitl Gálvez, que le impulsaron, que están en su cuarto de guerra. Son las mismas que hoy simulan un acto electoral, una marcha electoral, como una marcha partidista, para supuestamente defender la democracia y hacer una marcha en contra de Morena en intercampañas en donde no puede haber actos electorales. Claro, si estuvieran los partidos, pues sería legal. Quitamos a los partidos, pero hacemos exactamente lo mismo. Es una simulación. Esta cuestión de la candidata. Es una simulación, no es un fraude de la ley. Es que son dos cosas distintas. A ver, es que el fraude de la ley no es, no es, no es un delito. El fraude de la ley es una simulación. Hago algo que parece legal, pero es ilegal. Eso es lo que es el fraude de la ley. Yo hago una marcha aparentemente ciudadana y aparentemente legal, aparentemente conforme al marco jurídico, pero realmente lo que hay atrás es una marcha que está apoyando no solo a la candidata del PRI, sino a todo este grupo que está en las listas para el Congreso, que son los mismos de siempre, que son los corruptos, que son los que han sumido al país en la pobreza, que es la oligarquía política de México y que son esos, todos esos personajes los que han engañado al pueblo durante décadas y hoy se les quiere engañar nuevamente. Se les quiere presentar una candidata disque ciudadana, común externa a la política cuando Xochitl Galvez tiene más de 20 años en la política, fue funcionar el gobierno de Fox, panista, fue delegada en la Ciudad de México, panista, es senadora del PAN, ¿dónde está la ciudadana externa, la política? Ella es una política, el grupo que le está apoyando en los partidos no solo son políticos, sino es lo más triste y más podrido de la política mexicana y estos grupos de la sociedad civil. Lo más triste y podrido PRI, PAN, PRD. Sí, claro. Híjoles. Pues así lo, a ver, veamos la historia, veamos lo que la pobreza, la desigualdad, el racismo, el clasismo, la violencia en la que tuvieron sumido al pueblo de México por fotos del PRI, PAN, PRD y Claudio X. González, ¿cuántas fotos hubo? Y cómo apoyaron a Xochitl, cómo obligaron a los otros candidatos y candidatas que se hicieran a un lado. Beatriz Paredes estuvo a punto de noquearle en el primer round a Xochitl Galvez, mejor le dijeron, bájate. Jamás, jamás. Entonces. Bueno, nada más vean el primer debate. Pero ni si quiera alcanzó a. No, pues nada más le dio un rozón y ya se empezó a tapalear. No, hombre, no, ese. Un rozón. Oye, en la que vimos nosotros no vimos ningún rozón. La primera. Lo que le dijeron, bájale. Lo que vimos fueron encuestas donde Xochitl Galvez les. Sí, pero vean ese debate, entonces mejor bájate. Lo vimos, sí, sí. Es el mismo grupo, hay muchas fotos, hay muchos testimonios, hay declaraciones. Por cierto, esta Beatriz Paredes aparece en los actos con Xochitl Galvez, no son diente. Hay todo, hay todo, todo aquí. Entonces, ¿pueden los ciudadanos hacer marchas por lo que quieran? Claro que pueden. No hay delito. No, no, además puede hacer cualquier marcha. Tú dices es una simulación. Esta marcha, esta en específico. Dieciocho de febrero. Esta es una simulación, es una marcha político, política en contra de un partido y a favor de una candidata. Eso creo que es clarísimo. Y quien lo niegue realmente está o está mintiendo, no quiere ver la realidad, porque son las mismas organizaciones que impulsaron a la candidata del PRI, son las mismas organizaciones. La candidata del PRI. Pues es la candidata del PRI, o no. Y del PAN y del PRD. ¿Por qué es tan importante intentar separar la figura de Xochitl de los partidos y de los ciudadanos? Porque en esta campaña de la candidata del Conservador, se pretende engañar a la gente, se pretende presentar una candidata que no es política y que no responde a los partidos políticos, cuando es todo lo contrario. Es una política que está en las estructuras de esos partidos y vean la lista que se presentó para el Congreso. Todos son los mismos, los mismos de siempre. La vieja clase política, algunos buscando fuero porque hay riesgo que los persigan o lo están persiguiendo por delitos o presuntos delitos que cometieron. Y nos pone como ejemplo la candidata del PRI a Margarita Zavala como ciudadana. Margarita Zavala es diputada del PAN, fue diputada del PAN, quiso crear un partido político, toda su vida ha sido política. Ah, no, ella es ciudadana. Por favor, eso es quererle ver la cara a la gente. Yo insisto en esto porque lo que están queriendo es engañar a la gente. Pero la gente. Que la gente vote o no vote. La gente repite el presidente López Obrador, líder absoluto del movimiento de Morena, no es tonta. Entonces, ¿cuál es el problema que lo traten de engañar? Por supuesto que la gente no es tonta. Ahí están las encuestas y en junio veremos que la gente no es tonta. Pero si nos corresponde a nosotros, cuando tenemos la oportunidad como hoy, hacer énfasis en el engaño y en la simulación que representa la candidata del PRI. Creo que eso es clarísimo. Es la candidata del PRI, es la candidata del PAN, es la candidata del PRD. Si hubiera querido ser candidata ciudadana, se hubiera hecho como candidata independiente. No es independiente. Es la candidata de esos tres partidos a los cuales, de los cuales el pueblo de México ha demostrado que ya está harto por todos los abusos que se dieron durante décadas. Entonces, vemos cómo se está acreditando el voto a favor de Morena y de un proyecto de transformación porque la gente no quiere volver al pasado y por eso hay que decirle a la gente. Esta opción que se está presentando es volver al pasado, a ese pasado que no quieres, a ese pasado de pobreza, de racismo, de clasismo, de corrupción que no quieres. Eso es lo que representa la candidata ciudadana, entre comillas, la candidata del PRI, de ese PRI que la gente rechazó. Xochile Alves no es racista ni clasista, ¿no? A ver, digo, yo se podrá decir que estuvo en el PAN, que estuvo, pero si algo no tiene Xochile es... Yo no dije que ella es racista y es clasista. Lo que dije es que ese grupo que ella representa y ese pasado político del país, sí lo era. Y México sigue siendo un país todavía muy clasista y racista. Y estos partidos representan eso. Y simplemente es lo que yo estoy diciendo. Pues espero que, ojalá que hayan escuchado con atención, porque vean cómo intentó, intentó Ciro justificar por qué nos tienen que mentir a los mexicanos. ¿Acaso qué, digo, qué importa que intenten engañar a la gente? ¿Qué importa que intenten engañar a la gente? ¿De verdad? ¿De verdad, Ciro? Parece que es correcto que quieran engañar a la gente. Que la gente no es tonta y que la gente esté hoy politizada y que sepa quiénes son cada uno de ellos que han trabajado en contra de este país y que han beneficiado a unos cuantos, a una minoría, y que han beneficiado a particulares extranjeros. Eso no se les puede decir más que traidores a la patria. Y por eso todo esto se refleja, el sentir de la gente se refleja en estas encuestas. Sean treinta, sesenta, cuarenta puntos de diferencia, o dieciséis como lo quiere pintar el financiero, no importa. Como lo quieran ver, es una verdadera paliza. Y todavía lo van a ver el día de las elecciones. Así que sigan queriendo engañar al pueblo, sigan creyendo que el pueblo es tonto. Adelante, en las urnas, en las urnas nos vemos. Así que, amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Espero que el video les haya gustado, los invito a suscribirse al canal. Por favor, apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales, hagamos llegar esta información a todos los mexicanos en todos los rincones del país. Y escriban sus comentarios. Mi nombre es Cristian, sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video.